Hija, te agradezco mucho que hayas aceptado hacerte los estudios que te recomendó el doctor. Así por lo menos me quitas una preocupación de encima. Haces demasiado drama por un simple dolor de estómago que tengo. ¿Sabes qué es esto? Colitis. De tanto disgusto que me han hecho pasar. Buenos días. Buenos días, doctor. Así que volvió a tener dolor en el bajo vientre. Dígame, ¿qué más tiene? Pues si lo supiera no hubiera venido a verlo, ¿verdad? Mejor dígame usted qué es lo que tengo, doctor. Discúlpeme, cada doctor. Ha estado muy irritable. Por eso considero importante que sepa que un pariente muy cercano a Karina sufrió de esclerosis múltiple. Y eso lo llevó a la tumba. Tengo entendido que algunos de los síntomas son ira y agresividad. Y ya ve, mi hija anda de un humor de los mil diablos. ¿Estás pensando que me voy a morir? Es mejor no precipitarse. Ahora venga conmigo. Necesito hacerle el papá Nicolau. ¿Me acompaña? Pues ya, ¿qué? Aquí te espero, ¿eh? Toma. Por la que no sea nada grave lo de Karina, tal vez podamos evitar ese maldito divorcio. Pero si ella tiene la enfermedad de su padre, podría morir. Y yo me quedaría en la calle. Le daremos los resultados de sus estudios en unos días. Le llamaremos para avisarle. Gracias, doctor. Espero que no haya nada de qué preocuparse. Todos esperamos lo mismo. Con permiso. Pase, doctor. ¿Ya ves por qué no quería venir? Horas de desperdicios nada más por este dolor de estómago. No olvides la enfermedad de tu padre. Siempre he tenido el temor de que la hayas heredado. Así que no subestimes esto, ¿eh? Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Como separar a la estúpida de Marta de Darío. ¿Otra vez con eso? Es que no escarmientas con lo que te está pasando y sigues pensando. Es idiota. Es idiota. Es mi hombre y yo lo necesito. No, 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 no. Yo sé que eres mi hijo, Leonardito. Yo lo sé. No, no, no. No, no, no. Síganle buscando por ahí. ¿Cuándo me trajeron este sobre? Hace un momento, señora. Se lo traje luego, luego. Me hicieron firmar de recibido. Por cierto, al joven Nicolás también le trajeron uno igual. Lo voy a buscar. ¿Qué es ese sobre que recibiste? El citatorio de la primera audiencia para el divorcio. Ahora tienes que ir al despacho del licenciado Alberti para avisarle del citatorio que les llegó a Nicolás y a ti para la audiencia de mañana. Para eso me estoy arreglando. Yo iría contigo. Pero debo de fingir que voy a buscar la empresa que supuestamente hizo los estudios del suelo. Resulta que el agua de las ruinas sí estaba contaminada. Ay, lo que nos faltaba. Y no te puedes imaginar cómo se puso Eliseo. Ahora tengo que hacerle creer que fuimos víctimas de un engaño. O nos va a descubrir. Y eso sería la cabosa. Usted quédese tranquila, por favor. Una mujer tan guapa, tan inteligente como usted, seguramente sabe lo que le conviene. Y lo que le conviene es presentarse a esa audiencia. No olvide que lo que no quiero es que Nicolás se divorcie de mí. Lo tengo muy claro. Y todo está bajo control. Me comprometí a alargar su divorcio y le voy a cumplir. Perfecto. Si usted me ayuda, la podemos pasar muy bien. Ya va a haber tiempo para esto. Mientras mejor sea usted con su trabajo, mejor va a ser la recompensa que le daré. ¿Entonces a los dos involucrados se les hicieron llegar sus citatorios? Sí, señor juez. Aquí tengo las firmas de recibido. Te faltan 30 minutos para que se presente el señor Nicolás Bravo. De lo contrario, se levantará la audiencia y hasta nuevo aviso. ¿Está usted seguro que Nicolás no se va a presentar? Completamente. Usted. Confía en mí. Esta audiencia es solo el principio de mi nueva vida con Eymar. Ya ni la vuelas, mira lo que hiciste. ¿Por qué no te fijas cómo manejas? Yo no tuve la culpa de nada. Fue usted quien me chocó. Voy a hablar con mi ajustador. Él le va a decir que tú tuviste la culpa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, señor, tengo mucha prisa. Si no fuera por eso, esperaba que llegaran los del seguro. Aquí le dejo este dinero y yo creo que es suficiente para que cubra el gasto de su golpe. Si hace falta más, búsquenme en mi despacho. Aquí está mi dirección y aquí está todo. Ay, hasta me lastimaste el cuello. Seguro son las cervicales. También vas a tener que pagar la atención médica. Por favor, tengo un asunto muy importante que resolver. Y aunque sé que no debo ni tengo por qué pagarle, le estoy dejando este dinero. Es más que suficiente para que cubra todos los daños. ¿Y tú qué dijiste? A este ya le hice, güey. Nada que ni tú ni yo nos movemos de aquí hasta que vengan los del seguro y ellos decidan. Puede que hasta sea más de lo que se ve. Mira, este golpe va a necesitar todo nuevo. Por favor. Esto es una trampa. ¿Quién te contrató desgraciado? ¿Quién te pagó para que me chocaras? Te mandaron a chocarme para que no llegara la audiencia, ¿verdad? ¡Suéltame! ¡Miren todo esto! ¡Este hombre me está agrediendo! Aymar, te necesito. Tengo que pedirte un favor. ¿Estás en la universidad? Mira, te suplico, encárgate de mi camioneta. Sí, la voy a dejar en la esquina de Hidalgo y Juárez. Sí, 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 estoy bien. Un tipo me chocó, pero no pasó nada. No te preocupes, ya luego te cuento. Gracias, mi amor. Gracias por ayudarme. Señor, aquí está mi tarjeta, mi licencia, con mis datos. Soy abogado y sé mis obligaciones y también mis derechos. Y usted no me va a detener. Tengo que llegar al juzgado. ¡Ayúdenme! ¡Este hombre quiere huir sin pagarme! Por favor, todos aquí me conocen. Mejor dile a quien te pagó, que no pudiste detenerme. Licenciado Bravo, yo lo ayudo. Yo lo llevo. Vamos, ahí está mi carro. Vámonos. Gracias, Carlos. Ya me comuniqué con mi cliente y este encaminó. El tiempo ya se agotó hace diez minutos y hay otros asuntos que desaguerden. Disculpe, señor juez, ya estoy aquí. Disculpe la tardanza, pero tuve un otro tiempo. Joven abogado, usted sabe perfectamente cuáles son los procedimientos en este tipo de audiencias y los tiempos. Sí, no llegó a tiempo. Mala tarde. La audiencia se atrasó. No hay concesiones. Señor juez, que este caso se resuelva cuanto antes es algo muy importante para mí. Le suplico que iniciemos, por favor. Imposible, licenciado Bravo. La audiencia de conciliación se aplazará a treinta días hábiles contados a partir de esta fecha. Permiso. Buen día, señor juez. Señor secretario, buen día. Jóven abogado, no se enoje, hombre. Recuerde, esta primera audiencia era de carácter conciliatorio. Tranquilo. No creas que te vas a salir con la tuya. La próxima vez voy a tener mucho cuidado de no caer en otra de tus trampas. ¿Crees que con el amor que te tengo sería capaz de no llegar a esta audiencia? ¿Que se trataba de llegar a conciliación entre nosotros? Eres muy astuta, Karina. Sabes muy bien que no va a haber ninguna conciliación. Que te quede claro que voy a dar por terminado este matrimonio y quieras o no me vas a dar el divorcio. Y si te atreves a volver a trazar otra audiencia. No respondo, Karina. No respondo. ¿Cómo le podría decir, joven abogado? Mire, le aconsejo que se calme. Está usted amenazando a mi cliente y eso es un delito. En este momento lo puedo denunciar. No, si no hay testigo, señor. Y usted no es un testigo válido por ser el abogado de la parte contraria. ¿Por qué clase de profesional me toma? Conozco muy bien las leyes y de una vez les advierto que a mí nadie me intimida con amenazas. Nicolás, no caigas en provocaciones. ¿Qué te pasa? Suéltame. No pienses que con este abogado corrupto vas a ganar el juicio. Te aseguro que tú eres la que más vas a perder. ¿Ah, sí? ¿Vuelves a amenazarme? No, 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 no son amenazas. Y te vas a dar cuenta cuando demuestre que eres una farsante. Porque ya hablé con la verdadera Karina Rosenberg. Se te olvida que siempre se descubre la verdad. Y no vas a poder evitarlo. Nada me va a dar más gusto que verte salir del paraíso como llegaste. Sin nada. Porque eres una impostora. Eso no es verdad y tú lo sabes muy bien. Yo soy Karina Rosenberg. Y no vas a encontrar nada que pueda decir lo contrario. No estés tan segura. ¿Qué le pasa? ¿Volvió a amenazarla? No. Son puras habladurías de Nicolás. ¿Verdad? Sí. Sí, todo salió bien. ¿Qué crees? Llegó tarde. Tal como lo planeamos. Ya lo sabes. No debes exhibirte. Adiós. Ya te diste cuenta de todo lo que estoy arriesgando por ti. Pero al final se va a dar cuenta que valió la pena. ¡Maldito escuincle! Por su culpa tengo este dolor. Si no fuera por lo que vales, hubiera preferido que te murieras. Sí, cálmate. Leondardito no tiene la culpa de nada, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes tan alterada? No, no te fue bien en la audiencia, ¿verdad? Sí. Conseguimos lo que queríamos. La audiencia se aplazó un mes. No son muy buenas noticias. No veo por qué estás como alma que lleve el diablo. Porque Aquilino es un desgraciado. Y ahorita mismo me va a oír. Le dije a Macario que le pidiera que viniera enseguida. ¿Pero por qué? Patrona. Quería hablarme. ¿Por qué me engañaste, Félix? Ya sé que nos mentiste. Tú no mataste a la loca de las ruinas. No, patrona. Discúlpeme, pero yo no la engañé. Llegué con mis propias manos a la pal sirenita hasta que dejó de patalear. Luego vi cómo se le llevó la corriente. ¿Estás seguro, Aquilino? ¿No estás queriendo salvar tu pellejo y el puesto que te conseguimos? Pues claro que no. Se lo juro, por esta. ¿Quién te dijo que esa loca estaba viva? Nicolás, me dijo que había hablado con ella. Uy, usted le creyó, patrona. De seguro solo quiso ponerle un cuatro. Tal vez lo único que quería es ponerte nerviosa y ver cómo reaccionabas. Seguro todavía tiene la duda después de que perdió el anuario. Pero ya conoces a Nicolás. Cuando dice algo es porque ya lo averiguó. Eso no me deja nada tranquila. ¿De qué te preocupas? Si tú eres la verdadera Karina Rothen. Ya lo sé. Mira, voy a acostar a ese niño que está llorando y ya no lo aguanto. Vamos. Aquilino, mi marido debe saber algo que nosotros no sabemos. Investiga. Y te adviento. Yo no sé perdonar a los que me fallan y mucho menos a los que me quieren ver la cara. Si me estás engañando, te mueres. ¡Cállate ya, chamaco! Me desespero escucharte todo el día. ¡Cállate! ¡Que te calles! ¿Por qué le gritas así al niño? Eres una hiena. Hasta las fieras quieren a sus cachorros. Pero tú, tú eres peor que una fiera. No mereces ser madre. ¡Ay, vete al diablo! ¡Al diablo te vas tú! No tienes ningún derecho a pegarme. Y tú menos que nadie. ¿Ya se te olvidó que eres una asesina? Siquiera o puedo acusarte de que mataste al viejo cacobo. ¡No seas estúpida! Si tú me delatas, yo también puedo decir que no eres la verdadera carita Rosenberg. Que todo ha sido una farsa. No olvides que te hundirías conmigo. Además, no hay una sola prueba de lo contrario. Gracias a ti que falsificaste todos mis documentos a la perfección. ¡Bravo, Luzia! No sabes cuánto te lo agradezco. ¡Maldita! Reconoces que todo lo que he hecho ha sido por ti, para salvarte. Y me pides con amenazas. Eres una ingrata. Todo lo que has hecho no ha sido por mi bien, sino por el tuyo. Eres una malagradecida. Por eso me alegro que Nicolás se quiera divorciar de ti. Te vas a quedar en la calle. ¡Nos vamos a quedar en la calle! Reconócelo, Luisa. Tú, sin mí, no vales nada. Eres una pobre solterona que ni siquiera un viejo como Liceo te hace caso. ¡No te atrevas! Porque te hundo en la cárcel. Aunque no valgo nada, ¿eh? ¿Y tú qué serías sin mí? Si ahora eres la esposa de Nicolás. Es gracias a mí. No olvides que fui yo quien te trajo al paraíso. Pero cría cuervos y te sacarán los ojos. Que Dios te castigue mandándote la misma enfermedad que tu padre. ¡No te atrevas! Eres una desgraciada. Si fuera por mí, te mataría. ¡Karina! ¡Karina! ¿Puedo saber por qué entras así? A mi cuarto. Tú contrataste una empresa para los estudios del suelo y resultó que era una empresa fantasma. Se ha perdido mucho dinero por tu culpa. Pues no me reclames a mí. ¿Por qué no le reclamas mejor a Luisa? Fue ella quien contrató a esos ingenieros. No tengo nada que reclamarle a Luisa. Tú estabas encargada de toda la administración. La responsable eres tú y quiero todos los informes de la construcción. ¡Los quiero en este momento! ¿Ya ves? Ya despertaste a mi hijo por tus gritos. Será mejor que te vayas. ¿No sabes cómo estaré sensible desde que lo dejaste caer de la cama? No quiero que los problemas afecten a mi hijo. Ya bastante tiene con la falta de atención de su madre. Esta conversación no ha terminado, Karina. ya hablaremos tú y yo de muchas cosas. Y te tengo una mala noticia. Acabo de correr a Aquilino, tu cómplice. Imbécil. Lo que no sabes es que me conviene que Aquilino no esté en el paraíso. Solo él podrá ayudarme con el plan que tengo. Te va a doler hasta el alma lo que pienso hacerte, mi cosa es bravo. Hasta el alma. Y este teléfono es exclusivamente para estar en contacto. Ahora tienes que huir y esconderte por un tiempo. Eso si no quieres que Nicolás te meta a la casa. Ah, bueno. Ya me voy. Nos vemos, patrona. Te estaba buscando. Se me ocurrió que estabas aquí. ¿A qué has venido? ¿A matarme? No seas ridícula, Maura. ¿De dónde sacas esa estupidez? ¿No deseabas que me diera la misma enfermedad de mi padre? Eso solo significa que me quieres ver muerta. Y encima de todos los problemas que tengo, ahora también tengo que cuidarme la espalda por ti. Ya reconozco que no te debía haber dicho eso, ¿eh? Pero cuando uno está enojado, es capaz de decir cualquier cosa. Tú me preocupas, hija. Ay, por... Yo no quiero que te pase nada. Hablo el médico y ya están los resultados de tus estudios. Debemos ir a recogerlos. Ay, no me vengas ahora con que estás preocupada y sientes amor por mí. No pienso perder mi tiempo en esa tontería porque no estoy enferma. Yo sé perfectamente lo que tengo. Es el estrés de todo lo que está pasando. Es eso lo que me tiene así. Nicolás acaba de reclamarme lo de los estudios falsos del suelo. Y no se te olvide que las dos lo hicimos y solamente me está responsabilizando a mí. Además, el imbécil corrió a Quilino. ¿Y qué vamos a hacer? Tengo que darle un golpe fuerte a Nicolás para que se olvide de eso. Y ya lo tengo planeado. Bueno, ojalá sepas lo que estás haciendo. Maura, por favor, olvídate de lo que te dije. Tengo que reconocer que le he tomado mucho cariño a Leonardito. Y es que me duele ver cómo lo desprecias. Por eso me enfurecí. Es mi hijo y puedo hacer con él lo que se me dé la gana. Y si quiero, puedo hacer como si no existiera. Mira, te propongo algo para que no volvamos a discutir por la misma situación, ¿sí? Déjame ser la madre que tu hijo necesita como su madre sustituta. Por mí te lo regalo. Cuídalo, si eso te va a tener más tranquila. Pero tendrás que atenerte a lo que yo disponga de él. Te aseguro que no va a ser nada malo. Y no vuelvas a ponerte como una loca y a ponerme una mano encima. Y otra cosa, vas a ayudarme con un plan que tengo. a mí me hará lo que quieras. Haré lo que quieras. Gracias, Maura. No sabes lo feliz que me haces. Mira, ahora podemos olvidar lo que pasó y seguir apoyándonos como siempre. Te soy sincera, Luisa. Ya no puedo fiarme de ti ni de nadie. Lo único que te agradezco es que me haces un favor quitándome al engendro de encima. Qué bueno que las veo a las dos. Quiero que me expliquen qué fue lo que pasó con esa empresa fantasma. Yo ya hablé con don Eliseo y le expliqué perfectamente. Quiero que me lo explique Karina. Vaya, ya salió el macho mandón. Pues sí, yo soy la responsable de todo. Por si no te acuerdas, en ese tiempo me puse mal por el embarazo y le pedí a Luisa que se hiciera cargo. Pero no se estafaron, Nicolás. Ya sé que tu padre está furioso y nosotras más. No nos gusta que nos hagan pasar por irresponsables y mucho menos por tontas. Claro, tu vanidad ante todo. Pero la gran inversión que se hizo, ¿quién va a responder por las pérdidas económicas? ¿Tú, tu madrina o la empresa fantasma que seguramente inventaron entre las dos? No te permito que dudes de nosotras. Nuestra única responsabilidad fue ser víctimas de unos tipos sin escrúpulos. Y eso le puede pasar a cualquiera, Nicolás. ¿No le pasó a tu querida Aymar con el disque secuestro de su capitán? ¿Y tú mismo no fuiste engañado en tu despedida de soltero? Pero si es necesario pagar lo que se haya perdido, estamos dispuestas a enfrentar los gastos. ¿Con qué dinero, Karina? Ya sé que no tengo nada y que no me valoras, pero tengo estudios y una profesión. Y si mi suegro me da un plazo, yo le repongo todo. Voy a hablar con él. ¿Qué pasa, papá? Acaban de poner el ganado del paraíso en cuarentena. ¿Se dan cuenta? Si ustedes hubieran hecho bien las cosas. Pero ya están hechas. No hay nada que podamos hacer para evitarlo. Y deja de hacernos sentir mal. Ahora lo importante es ver cómo resolvemos el problema que generamos. Conflictos entre nosotros no vamos a resolver nada. Nicolás, tienes que evitar que pongan en cuarentena el ganado. ¿Y cómo, papá? ¿Sobornando a las autoridades? Jamás lo hemos hecho y no lo haremos ahora. Lo mejor es que preparemos los registros de los veterinarios para demostrar que estamos en regla y que enfrentaremos esta emergencia con todas sus consecuencias. Sí. Vamos a salir de esta, papá. No te quiero ver así. Con mil demonios. Ya llegó el nuevo citatorio para la próxima audiencia. Pero era inevitable. Y esperaba este maldito día. Ya te habías tardado en ver qué cara ponía después de recibir el citatorio. Espero que te dé gusto ver lo mucho que me afecta. A ti lo único que te preocupa es pensar de qué manera te vas a interponer ahora. Por eso vine. Para advertirte que no pierdas tu tiempo en planear otra trampa. Te equivocas, Nicolás. Después de lo mucho que me has ofendido y maltratado, lo único que quiero al igual que tú es que lo nuestro termine. A pesar de lo mucho que te he amado. No me vengas con esas hipocresías. Yo ya no te creo nada. Pero en dos días veremos si es verdad lo que dices. Y si no, vas a conocer la peor faceta de mí. Ay. Ay. ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal o esta nueva trampa? Ay, Nicolás. Karina, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Karina, Karina. Karina, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Karina reacciona. No puedo creer que no hayas ido con el médico. Así es como demuestras lo mucho que te quieres. Debes atenderte. Tú eres el que me está matando con tus falsas acusaciones. Te has propuesto acabar conmigo. Cada día me atacas más, Nicolás. Y mientras más me ataques, más sacaré las uñas para defenderme. Ahora te pido que te vayas. Solo te recuerdo que esta es la casa de mi familia. Pero prefiero no estar más cerca de ti. Eres un patán. Pero allá tú y tu conciencia. Solo te digo que no me he sentido bien y voy a ir al doctor. Mi madrina me va a acompañar. Pues si vas a estar ocupada, le voy a llevar a Leonardo a mi mamá. ¿No será la primera vez? Como digas, después de todo es la abuela y tiene derecho a estar con su nieto. Para ti cualquier pretexto es bueno con tal de no hacerte cargo de nuestro hijo. Sí, soy yo y te estoy hablando como quedamos. Llegó la hora de hacer lo que te pedí. Todavía no puedo creer que tu mujer te haya permitido traerme a Leonardo sin ponerte condiciones. No te dejes engañar. Por ella mejor con tal de no cuidarla. A ver, pásamelo. Ay, mira a mi nieto Aymar. Ay, está muy hermoso. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Gracias.